Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Erika y hoy vas a pasar la tarde aquí conmigo en la cocina. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues ahí lleva todo el día lloviendo. ¿Qué hora es? No lo voy a decir. Son las 4 de la tarde. Y 9. Y hace ya rato que comimos y todo. Pero no recogió nada porque mi marido todavía no ha comido. Mi marido llegó de trabajar y se ha puesto. Entonces él todavía no ha comido. Y esperando, esperando, pero ya no lo esperamos. Luego, de todas formas, aquí tiene su comida, que la voy a pasar ahora otra olla y todo eso. Y vamos a... Hoy he hecho patatas guisas con la cachofa. Y me han salido buenísimas. Y yo andanón. No ensucio... Se me ha pegado un poquito. No ensucio otra olla porque creí que se iba despertando. Bueno, como no se despierta, pues ya está. Ya... Ya tienen aquí su comida. Para cuando él se despierte. Y ya lo voy a hacer también, pues la cena. Porque, bueno, no sé si cenará. Si no cena, pues para que se la lleve. Y un bocate también que se lleva él... Entrarlo. Voy a ir quitando esto. Un bocate que se lleva él también... Pues, pues eso. Para comer, pues le da ganas por el camino. En fin. Voy a hacer también un cafelito con vosotros. Y nada. Digo, voy a grabarle a mi chico y a mi chica. Pues eso. Para que estéis aquí conmigo. Y se me pasa mi rato también. Más cortito. De cena o para que se lleve, que no sé. Porque él ha estado toda la noche conduciendo. Entonces, pues no sé. Ahora el rato que... El rato que... Ya hace mucho rato que se ha costado todo. Pero claro, pues no sé. Bueno, sí. He lavado... Prato de lavar la jilla. De lavar la jilla del microondas. Y nada. Pues voy a hacer eso. Voy a hacer un cafelito también. Y hoy tengo la cabeza... Mobla. Como el tiempo. Así que... Ahí va a subecer. ¿Y qué voy a hacer de cena? Pues... De cena o de llevarse. Voy a hacer la jete. Que os lo voy a grabar. Es súper fácil. Vamos, voy a hacer la tortilla. Una tortilla de la jete. Que es súper, súper fácil. Pero mucha gente... Así hablando conmigo. Y eso dice... Tú grábalo aunque sea fácil. Que así nos da idea, nos da... Bueno, pues... Yo lo grabo. No tengo problema. Y el bocata se lo voy a hacer de... De bacon con queso. Porque tenía ahí un bacon. Y quiero ir gastando para... Para empezar otra vez la dieta. Y... Y... Hombre... Las patatas quizás no son mucho de dieta. Pero nos encantan. Yo como no venía a comer a la niña... Y a ella no le gusta. Digo... Pues aprovecho y las hago. Y ya hemos comprado alcachofas. Que era lo que no tenía. Y las hemos hecho con alcachofas. Como las he hecho con alcachofas. Que están buenísimas. La verdad es que le dan un toque... Buenísima. Y nada. Y todo el día en la cocina. Y ya está. Así que... Y tengo que hacer zumo. De naranja otra vez. Pero vamos. Eso lo voy a un momento. Así que nada. Voy a cambiarlo de sitio. Y voy a hacer con vosotros... La tortillita de ajetes. Que veréis que rápido. Y que fácil. Y hombre. Eso sí. Trae dentro del régimen. Bueno. Pues aquí tengo los ajetes preparados. Y aquí tengo el bacon. Pero eso es para el bocata. Nada. Voy a quitarle esto. Y lo voy a lavar primero. Para que luego no tengan tanta agua. y lo voy a hacer. Que bajo este suelo. Y nada. Así me entretengo yo. Mi casita. Hay gente que dice que se aburre en su casa. Yo no me aburre. Yo siempre tengo cosas que hacer. Ah, y he visto ahora también una serie de Netflix. Lo que... Lo que tus ojos no ven. O lo que tus ojos... Algo de tus ojos no ven. O pueden ver. O algo así. Es un... Una chica... Una chica... Que es ciega. Y vive en una guerra. Vive en una guerra. Y está muy bonita la historia. La verdad es que sí. Os la recomiendo un montón. También he visto la de... La de la nieve. La del avión y eso. Pero es súper larga la verdad. Me ha costado verla. Me ha costado... Lo menos dos días o tres. Porque... Le voy a echar también esta media cebolla que tenía ahí en la nevera. Bueno, voy a lavarlo. Bueno, voy a estar lavadito. Le voy a ir echando... A esto un poquito de... Aceite. Ahora mismo ha acabado de llover. No vaya día de llover. Pues esta... Esta botella ya se ha acabado también. Hay que mirar por el aceite. Que está carísimo. Bueno. Pero ahora aquí pues si sale algo más. Pero no, yo creo que no. Con ese aceite... Creo que tiene. Si no, hombre, tengo más. Y... Y nada. Pues vamos a cortar... El ajo este... Pues en chiquito. Hoy es que no he pensado hacer recetas. Entonces no tengo... Nada preparado, la verdad. Pero... Me apetecía grabarlo. Y he cogido la cámara y yo... Y ya que pues... Como esto es lo que voy a hacer... Pues esto lo he cobrado. Pues vamos. Que vaya bien. No es súper fácil. Voy a ir echando. Lo que sí os recomiendo... Vamos. A las que no lo hayáis hecho nunca... Que no lo pongáis... Muy fuerte el fuego. Fuego más bien flojo. Porque como se quemen... Están malísimos. Amargan. Otra vez. Oye, estoy dope, dope... Se me cae un sac. Bueno, voy a A cortar también la cebollita Y ahora nos vemos Bueno, pues le voy a echar Un poquito de sal Y ahora lo dejamos aquí Que se haga un poquito Bueno, pues mientras se hacen Voy a seguir fregando Esto es lo de Lo de todos los días Esto se lo meto muchas veces En el lavavajillas Pero La tapadera no me gusta Por la goma Y eso Y ya está Preparada Y ya está Y ya está Y ya está. La verdad es que lo voy a hacer muy bien tener de cubo. Cuando miraba ahí, el agua así, que esto es del zumo de naranja, que voy a hacer zumo de naranja otra vez. El agua así, hombre, que no es para tirarla, pues la aprovecho luego, como ya digo, para hacerla de suelo. Y porque tiene jabón, si no, pues podría ser para plantas, para lo que uno quisiera. Y ya está. Yo soy amigo esta. Me dijo una suscriptora porque dije que me lavo un montón de veces las manos. Y es verdad que me lavo un montón de veces las manos. Pero es que no sé, dice, a ver si tienes un top. Pues igual que sí, no sé. No me había parado nunca a pensarlo, pero es que cuando está uno cocinando se lavo mucho las manos. Yo lo sé. Bueno, yo es que toco algo y me lavo las manos. Hago algo y me lavo las manos. Es que no sé. No sé hasta qué punto puede ser un top. No lo sé. Decidme vuestras en comentarios si también tenéis ese top o si ya se lavo las manos y ya está. O no lo sé. Así que nada, os voy a dejar mientras hago el zumo de naranja. Que no voy a dejar la naranja ahora cuando quédese un poquito mejor. Y ya os enseño, nada, como hago la tortilla de ajete. Que se hace en el momento. Que no sé si os pasa a vosotros también que algunas cápsulas casi se llenan. Unas cápsulas para eso y otras cápsulas. Me la acabo de dar una cuchilla, pero me la doy mucho gusto. Vamos, que yo compro las originales porque las otras que no me gustan. Y para un café o dos que me tomo. Os voy en este para el segundo. Y diréis, ¿lo podías calentar? Sí, sí lo podías calentar, pero ya no es lo mismo. No sé. Muchas manías que tiene una. Ya tengo la naranja pelada, pelada, partida. Y voy a... Eso. Y esto, pues nada, ir meneándolo así. Que coja colorcito para que no se queme. Que si no, es verdad que está... Pues voy a seguir haciendo zumo. Bueno, pues ya he hecho el zumo de naranja. Hoy sí. Y estaba yo pensando... Que esto es bueno de pegar el jamón. Y tengo un jamón de esto abierto. Que le hice antes de dar ya a mi marido una tortilla de jamón. Y yo pues se lo voy a hacer. Lo que ya no le tengo que echar es más sal. Porque hay, hombre, hay bastantillo jamón. Suele estar todo. A ver qué tal es el experimento. No sé. Yo creo que le pega, porque al revuelto le pega. Pues a la tortilla también le pega, ¿no? Nada, lo vamos a dejar... No sé. Es que no sé deciros... Yo siempre hago pollo, ya lo sabéis. Pero vamos. Que ya mismo... No, todavía está durillo. Le voy a poner una tabadera. Y... Y lo voy a poner... Es que no quiero... Es para deciroslo más o menos. Cinco minutos. Voy a probar a dejarlo cinco minutos con la tabadera puesta. Pero de vez en cuando hay que mover. Y ahora... Y ahora os digo... Cómo seguimos. Bueno, mientras, para no perder tiempo... Nada, lleva un minuto. Pero he pensado... Le voy a hacer el bocadillo ya. Porque de todas formas... Él se lo va a comer a lo mejor a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana. No sé. Entonces da igual que se lo haga ahora, como que se lo haga... Y él a veces lo llama y se tiene que ir corriendo. Normalmente, no. Normalmente lo llama y le dice... En una hora o lo que sea. Pero otras veces lo llama y se llama. Entonces, pues, prefiero tener... Mis cosas hechas. Lo menos tú y otras en un lugar. He hecha este poquito. A ver qué tal queda. Mira si queda algo. Queda algo, pero nada. ¿Qué tengo aquí más? ¿Qué es el mío? Nada. Esto sí no me gustaría hacerlo. Me gusta llenar mi biberón. Pero como tenía la botellita esa, pues, la he ido... Gastando. Ya ahora acá está coja. Tengo una y lo que le falta es esta. Así que, a ver lo que me dura. Están muy buenas, carbones. Vigen extra. Cuando valían 40 euros. Que me parecía una barbaridad. Pues, fíjate ahora. Voy a echarla ahí un poquitín. De nada. Me debería de tomar una... Llevo por día con dolor de cabeza. Y digo, ahora lo tengo para la pastilla y la tengo en el cuarto baño. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Voy 40 veces al cuarto baño y no me tomo la pastilla. Y es que a veces me duele y otras veces no. Y ahora me voy a dar otra vez. Esto vamos a ir ya mismo preparando los huevos. Huele súper bien. Ya no le voy a echar más sal. ¿Y esto cómo va? Esto ya también. Pero voy a echar todas. Porque son súper finas. Y ya estaban congeladas. A él le compro yo este pan. Pero a mí para las tostadas hay que integrar. Y ya no puedes integrar, hombre. Que también es que está bueno. Así que. Vamos a hacer el chubo, gata. Me voy a poner de la Varti y secar. A él le gusta de los tranchetes también. Pero a mí me gusta más esto. Y como solo hago yo, pues lo hago es que a mí me gusta. Nosotros no lo hacéis, chicas. Y chicos, los que tengáis que preparar el bocata, pues el aceite. Mira, ya han pasado cinco minutos. Mira, mira. Qué pronto pasan cinco minutos. Cuando está entretenido. Está acá el chil, pero yo lo voy a dejar un poquito más. Vamos a poner un poquito más. Vamos. O hice un ticto o un riz con el bocate preferido de mi marido Que es de lomo con cebollita Está muy rico Pero iba a tocar de bacon con friso Si tuviera algún pimiento solo haría un poquito en la fridora de aire Y se lo pondría también Pero no tenga mucho Así que No tengo la cocina para No organizar, la verdad Pero así yo también por eso Porque como estaba esperando a ver si se levantaba para comer Para ya recoger Porque me da un coraje de comer cortando Por eso mismo Porque nunca tiene la cocina recogida Voy a poner Para que se derrita aquí un poco el queso Y ya cuando acabe el bocadillo hacemos la tortilla Y luego ya cuando él se levante Si tiene ganas voy a hacer una mazorquita de maíz En la fridora de aire con mantequilla Ya luego lo enseñaré también Así que Pero eso ya después Cuando esté para que se la coma recién hecha Es que no sé Si se va a levantar Pongan la patata guisa Si se va a querer llevar la patata guisa O es que no lo sé Hasta que no se levante A ver Con qué hora se levanta De qué Luego me regañará Porque Es mucho tono Pero es que no iba a dejar yo ahí ya Dos lonchas de beso A ver qué hago yo con dos lonchas de beso Así que Ya no le pongo más que el chupancurro Este ya lo vamos a pasar Con el calor que tiene ya se acaba la gente Así que nada Bocata para mi esposo Voy a liarlo Bueno Pues ya tiene Su bocata preparado Y yo creo que con tres huevos Vamos a tener Tengo la basura ya que no me cabe nada más Ahora no le voy a echar sal Porque como ya le hechaste sal Y el jamuzillo Y Vamos a ponerlo demasiado salado ¿Sabes qué pintan? Tienen los huevos de campo ¿Eh? No te hay que ver Bueno Pues lo voy a hacer en esta En esta Sartén Un poco más chiquita Ahora hay que se vaya calentando No sé Si a vosotros también os pasa Que a mí por ejemplo Con la placa Y con esta Con la placa de impresión Esta ollita No se me ha ensuciado el culo En ningún momento Y la tengo desde primera hora que compré La La inducción En cambio Estas sarténes que tienen Nada Desde Sí Desde diciembre por ahí No sé si lo apreciaré Lo que pasa es que yo la friego Pero ¿Veis? Que están sucias No sé A vosotros también os pasa Voy a dejar que se enfríe aquí Para que no pierda el antiadherente Pero me parece raro En cambio esta ollita Perfecta Desde el primer día Se va a quedar Muy bajita Pero bueno Es el agujete que tenemos Y es Vamos a ponerlo Que se caliente Y nada Esto hace como Hace una tortilla francesa Más o menos Los agujete Hay cosas que yo mucha gente digo Que hago esto y no lo grabo Porque yo lo veo una tontería Pero hay mucha gente que me dice Pues tú lo ves una tontería Pero yo no sé hacerlo ¿Sabes qué te digo? Entonces pues Para estas personas Que no saben hacerlo Que se creen Que la cocina es súper difícil Y la cocina es lo más fácil del mundo Bueno lo menos Claro Hombre Los platos estos elaborados ya No No vamos Que tienes que estar más Y comprar cosas raras Y eso Pero vamos Una cocina de tu casa Eso no tiene nada Es ponerte Te pones A lo mejor un día Se te quema un poco Pero a mí también se me quema Y otro día Te sale buenísimo Y pues ya sabes Que ese día Pues le tienes que dar más Menos No sé Que eso es todo ponerse Que no Que no hay nada difícil En este mundo Veréis que fea Me sale la tortilla Hoy ¿Por qué? Porque estáis vosotros conmigo La quiero hacer mejor Pues me sale peor Ahora veréis Pero bueno No pasa nada No la vamos a comer igual Bueno no sé Dicen si Si se la va a llevar a mi marido No se lo va a A mí me da igual A mí Hombre me gusta Pero que tampoco ¿Ves? Pues ya está calentita Veamos ¿Está calentita o no? Sí No estaba caliente Me ha engañado Lala Ahí Bien apuradita Esto la verdad es que hay que hacerlo también Así flojito Porque Si fuera de patata Pues se cuaja antes Pero claro Al llevar Que también se le podía haber hecho una patatilla La próxima vez La próxima vez La voy a hacer De patata Con aceite Yo creo que puede estar bueno Pero eso ya sería una tortilla de patata No sería una tortilla de estas francesas No sé ¿Veis? Esa es otra cosa guapa Pues sobre la marcha Mira Yo nunca le había echado jamón Pero tenía ahí un restillo de jamón Pues se lo he echado Yo qué sé A la verdura le pega jamón No pues Yo creo que estará bueno Y así con todo Mirad en la nevera Que tengo esto, esto y esto Y sacáis un plato bueno Y así es Es que no hay No hay más Y nada La voy a dejar que se cuaje bien Para darle la vuelta A ver qué tal me sale Bueno Le iba a dar la vuelta Fuera de cámara Pero eso la voy a dar Si se cae Pues así se va a salir Que sale bien Pues Pero vamos Normalmente No se tiene por qué caer Bueno No se ha caído Se me ha roto un poquito Eso sí Pero bueno Intentaremos arreglarla ahí Un poquito Se queda un color súper bonito Con los huevos camperos Ahí sí se me cae un poquito Pero vamos No pasa que cuando están mirando Pones un poco Pues Más riesgo No pasa nada Y ya está Ya Dejarla así Que se cuaje bien Y ya está Y darle la vuelta otra vez Que ya eso no tiene misterio Ah digo Bueno Se ha grabado Sí se ha grabado Bueno Os voy a dejar ya por aquí Porque después ya digo Que vamos a hacer las mazorcas Pero eso lo grabaré después ¿Qué hora es? Que el rato ha pasado ya Me voy a decir Ha pasado una hora y cuarto Así que nada Mi perrito ha entrado Porque No le gusta que cierre la puerta Cuando cierre la puerta Quiere entrar Pero ahora quiere salir Y así no es su vida No lo cojo porque Va a enseñarlo Porque cocinando No me gusta Cogerlo Pero bueno Nada Voy a dejarla así apartada Ya con una tapadera Le daré la vuelta otra vez La dejo con una tapadera Y ya tengo la cena hecha Solo me faltan Pues las mazorcas Así que ahora nos vemos Bueno Pues ya ha pasado Mucho mucho rato Son las ocho y cuarto Y las ocho y cuarto Sí Y como dije que iba a hacer la mazorca Pues lo voy a hacer Vamos Esto Es todavía más fácil que Que lo otro Le voy a quitar Esto Y un poquito De aquí Escucháis a mi perrito Que quiere entrar Y ahora cuando entro Cierro la puerta Y quiere salir No se creerá Que estoy comiendo algo Vale Las parto por la mitad Para que así me cojan mejor En la fridura de aire Que la vamos a hacer En la fridura de aire Bueno pues eso así Las tres Y ahora le echo Una poquita de mentira Para que se doble también Un poquito Y la vamos metiendo Así Vale Pues voy a hacerlo con todo Y ahora os digo El tiempo Pues ya estaría La mazorca Con la mantequilla Y ahora pues le vamos a dar 180 Vamos a ponerle un poquito más 190 Media hora Vale Y en ese ratillo La vamos mirando Todo el rato Cuando yo que sé Cuando lleve por ejemplo 10 o 15 minutos Pues la van mirando Por si hay que Darle la vuelta Un poco Así Por si hay pijama De un lado De otro Ahora os enseño El resultado Bueno pues mira Así me ha quedado Así que nada Vamos a comer Bueno chicos y chicas Pues ya despido Por aquí el videíto Si te ha gustado Esta clase de vídeo Pues dime en un comentario Y si no te has suscrito Pues suscríbete Que es totalmente gratis No vale nada Comparte a quien creas Que le puede interesar Mi contenido Y nada Un besito muy grande Para todos Y adiós